En realidad, Girón está pasando por una situación bastante crítica y es por eso que nos hemos visto en la necesidad de generar con el primer jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón Girón la reunión o la activación de la mesa número 4 del Comité de Operaciones de Emergencia. Tenemos una situación, un flagelo, un incendio de aproximadamente 140 hectáreas en la comunidad de Pichanillas de la parroquia La Asunción de nuestro Cantón Girón y que está afectando de manera inmensa a la vegetación. Vaya un agradecimiento al Cuerpo de Bomberos del Cantón Cuenca, del Cantón Santa Isabel y de manera efusiva a los bomberos de nuestro Cantón Girón quienes de manera incansable han estado atendiendo a esta emergencia. Hemos tomado cuatro resoluciones dentro del COE Cantonal, una de ellas es que se ha pedido al Gobierno Nacional tanto a la Secretaría de Gestión de Riesgos, al señor Gobernador de que se haga un sobrevuelo para analizar la situación crítica que está atravesando la comunidad de Pichanillas para poder verificar cuáles han sido las zonas afectadas y sobre todo verificar y observar qué puntos críticos más podremos tener en el avance de este incendio. Es un avance que hasta aproximadamente las 12 de la medianoche del día de hoy hemos estado atendiendo, han estado atendiendo a los compañeros pero hemos estado en el punto aún se ha quedado bastante activa. Otra de las segundas resoluciones es de que se active el COE Provincial quien encabeza bajo las nuevas directrices del Gobierno Central lo encabeza el señor prefecto de la provincia de la SUAE porque prácticamente el incendio está avanzado ya al Cantón Santa Isabel pero también está avanzado a la provincia de Loja, lo que es el Cantón Zaraguro. Otra de las resoluciones es de que se ha pedido que se active el COE Cantonal del Cantón Santa Isabel y otra de las resoluciones es de que de parte del COE Provincial de quienes hacen también el Gobierno Central busquemos las alternativas para poder tener las fuentes de hidratación, de alimentación para nuestros compañeros bomberos que están atendiendo. No existen estructuras afectadas, a más de que dos casi fueron afectadas pero por el momento no. La única preocupación es de que al momento de que está llegando ya al Cantón Santa Isabel no tenemos punto de acceso a los camiones de los cuerpos de bomberos, a los camiones grandes tenemos acceso únicamente a los vehículos pequeños sin puntos de hidratación lo que se va a necesitar es prácticamente la mano humana para poder atender es por eso que se ha pedido también al Gobierno Central de que se haga la petición del requerimiento del Bambi-Baj para poder acudir o para poder también atender este flagelo. ¡Gracias!